Oración final y colocación de las figuras de los reyes en camino en el pesebre. Ven, Espíritu de Dios, a mi corazón. No veas el sucio que pueda haber en él y ayúdame a limpiarlo. Dame ojos nuevos para poder reconocer tu presencia allí, donde nadie piensa que puedas estar. Dame pies nuevos para salir de mi palacio y caminar, como los magos hasta tu pequeña casa de Belén. Te doy gracias porque cada día haces nueva mi existencia y así me haces testigo de tu amor con los hombres. Que mi oro, mi incienso y mi mirra sean mi corazón, mi misericordia y mi acción. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos, caminito de Belén, para ver al niño Dios en el portal que acaba de nacer. Cargaditos de juguetes, cargaditos de juguetes para el niño entretener. Él es pobre por estar de Belén, que paz nos va a traer. Dicen que nació, dicen que nació, sin pañales ni ropa ninguna, ni la misma luna, sábanas le dio. Ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos, caminito de Belén, para ver al niño Dios en el portal que acaba de nacer. Cargaditos de juguetes, cargaditos de juguetes para el niño entretener. En el pobre por estar de Belén, que paz nos va a traer. Dicen que nació, dicen que nació, sin pañales ni ropa ninguna, ni la misma luna, sábanas le dio. No, no, no. Gracias por ver el video.